Soy un buen chavo, feliz de la vida, pero mi gente no conozco a mi bien Cuando me empiezo, de verdad me empiezo, cuando trabajo yo nunca me rato Soy el chavo feliz, sin tanto relajo Tengo dos amigos que son mi confianza, unos panchoas y también chimavantas Cuento con su mano y cuentan con mi mano, lo mismo le digo, vuelvo a mi hermano Adilo y respeto a mi padre adorado El whisky y las neves son bonitos placeres, que me toquen igual también periquero Quiero divertirme, lo tengo pendiente, de que estás contenido con pasos a la fuente Y que otro enemigo me pela los dientes Cuñado y amigo, sé que estás conmigo El mallito gordo de quien yo les digo Con Dios yo me encuentro muy agradecido Por haber mandado a los hijos queridos Yo vivo tranquilo Viviendo el camino Andamos bien locos, les digo a mis plebes Por mi no nos paramos, menos por mujeres Seguiré tomando si Dios lo permite No quiero que nadie aquí se me agüite A mi lo don Juan Ni quien me lo quite Yo soy chavo feliz, no se desolvide De bueno a la buena, tomalo al que le guste Alegre y sencillo, muy divertido Amable y tranquilo, amigo del amigo Soy de Juliaca, orgulloso lo digo Ahí le voy mi compa El chavo feliz va allá para mi compa Cortina especial Hoy en el día de su cumpleaños compadre Acompañándolo, puro San Mateo y Miapa Puebla compadre Que se oigan, que se oigan los cuentes Compatronar compadre ¡Hasta me gusta! ¡Muy bien!